...con ustedes, las palmas para recibir a Manuelito, el cantor Cañari. Bienvenido. A ver las palmas para Manuelito que suelen. Bien, muchas gracias a don Manuelito Ina, a todos, por supuesto, a toda la directiva del Comité Pro Mejoras. Ya está aquí, una vez más, desde la capital arqueológica y cultural del Ecuador, damas y caballeros, público lindo, la presencia del cantor Cañari, Manuelito, como ustedes. Bienvenido a Manuelito, bienvenido acá al barrio San Vicente. Buenas noches, bienvenido. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, los que vienen con la pareja en TV. ¡Vamos! 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 ¡Salud! 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 ¡Vamos con esto! ¡Qué bonito! La gente que estamos bailando es el hermano ¿Bien? Cuando me vaya muy lejos llevaré mi corazón Cuando me vaya muy lejos llevaré mi corazón Merceritas de mi vida, tú bailas como un hablo Acordarás de guambrita de los días del pasado En silencio yo te quiero, en silencio yo te llamo En silencio yo te quiero, en silencio yo te llamo No te das cuenta guambrita porque no te digo nada Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer Y dónde está la gente que está enamorada de esta noche ¿Dónde están los devotos de San Vicente? Muy pocos Ya se han visto angelitos últimamente ¡Cielo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Hala bailarán los mostros! ¡Mira! ¡Eso! ¿Cómo bailan? A mi gente los que vienen desde los Estados Unidos de América ¡Bienvenidos! Los que vienen de Chicago Manhattan New Jersey Corona Queens Para mi gente, España, Italia, o si vienen de Canadá, bienvenidos. Mañana quiero casarme, de iglesia del pueblo, mañana quiero casarme, de iglesia del pueblo. Vamos, paprita querida, para estar juntito, vamos, paprita querida, para estar juntito. Y al casadito siempre daremos los dos juntitos. Y al casadito siempre eran los hitos. ¿Sabes dónde están los casados, arrepentidos? Ahí está. Para mi gente, bonita. Sincerón. No quedo pasito, pasito, pasito. Y ahora está mi gente de Girón, del centro de Girón, los que vienen de Santa Teresita, los que vienen de San Vicente. Cagué, 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 sí, caramba. Te cosechas tan muy buenas, caramba. Te traigo muchas platitas, caramba. Cosechando nuestra tripa. Y también por aquí a la vela Cholitas. Cholitas San Vicenteñas. El bisísimo de siempre. ¡Sí, señor! Para que venga a tu punto, te pide, te pide. Para todas las asesinas con mucho cariño. para mi gente, bonita, los que pasamos la música. Cagué, petita,strefilia, Petitia. Coşad beans de Natalia. ler, per whose country we are up. Cole 혼자, caramba. Cholitas San Vicenteñas. . Al estilo Cañari, musiquita Cañari, para mi gente bonita los que deseamos la música, para mi gente del cóndor, ¡vamos! 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 Me dice para ti, no porque la lloría de chiquitín Decías que no querías, decías que no llamaba Decías que me querías, decías que me llamaba chiquitín Me decías que me querías, que me llamabas Eso, así te da la vuelta a las chicas bonitas, a las mujeres preciosas Siga, 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 siga Para mi gente bonita, los amigos, con la clase Vamos Que no parece rola, que ha pasado rolando Si aquí le ha estado subiendo Para todas las chicas tracosos ¡Vamos! Si es que no le gusta la música Por favor, déjame retirándose Si, señor Así de fácil, ¿no? Simplemente a la gente que le gusta la musiquita en plaza Porque somos ecuatorianos, ¿de verdad? ¡Vamos, hermano! ¡Uh, uh! Cuidadito, chiquito Cuidadito, chiquito, chiquito No quieres, trancos No paves a hacerte No paves a ver Citará, seguramente ¿Y dónde será la gente con el pecho amarillo por ahí? Vamos a tomar ya con más, a ver, a ver, con pecho que hay. Vamos. 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 ¡Altamos! Para mi gente de Radio Taxi Pixi, más o menos por ahí en Nueva York. Aunque no, no se ha tocado bien de la isla. Seis ceras y pusamos el conteriano. Está bien. Vamos. ¡Lleva bonito! ¡Lleva bonita, bonita! Y dónde será la gente con las alas arriba, vamos. ¡Lleva bonito! ¡Y que viva San Vicente! ¡Lleva bonito! ¡Lleva bonito! ¡Y que viva los orioses! ¡Lleva bonito! El Jandor Cañari Ay, qué bonita es Con la noche saliendo Por el día durmiendo Es mi vida bonita ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Sigo moviendo, moviendo! ¡Vamos! ¡Buenos días, Aime! ¡A la bailar a mi mano del alma! ¡A los ojos buscan! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! Con la noche saliendo Por el día durmiendo Es mi vida bonita ¡Dígale, bonito, bonito, bonito! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! Pero siempre llorona Pero cañarichinita Es mi linda bonita Por eso, para toda mi gente, ¡vamos! ¡Vuelta! El mismísimo de siempre, el original de Provincia de Cañar. ¡Vamos! Sígane, 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 abuelito. ¿Y dónde están los caballeros que tienen una buena, buena, buena chola? ¡Seguro! ¡El que tiene una buena chola! ¡El que no tiene una buena chola! ¡El que tiene una buena chola! ¡Vamos! Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Ella no cocina nada, con las ollas tiradas. Ella no cocina nada, con las ollas tiradas. ¡Ajá! Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Ella no se hilarra, las manos le cortan. Ella no se la barra, en el río. ¡Ay, qué pena! Bueno, 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 bueno. Eso fue en los siglos pasados. ¡Pobre señora! Cuando yo encontraba con la comidita listo, chévere, hermano. ¡Viva! ¡Añada, escuñete, estado! ¡Un relajo! ¡Ahora viene la nueva era! ¡Ahora viene la nueva era! ¡Viva! ¡Estamos en la nueva era! ¡Escúchenme esto! Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Ella no cocinará, cocinero le diera. Ella no cocinará, cocinero le diera. ¿Y dónde están los caballeros que comprometen todo eso? A ver, no hay de uno. Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Ella no se hilará, y la bandera le diera. Ella no se la barra, la bandera le diera. ¡Ay, qué bueno! ¡Vos que están los caballeros conmigo! ¡Alza la mano! A la guambra que me quiera a mí, tranquilitas, mi amor. No me importa que seas cabillera, que no me importa. Que no sepa lavar, planchar. Todito te doy, mi amor, todito. Simplemente que me quieras a este flaquito bello. ¡Vamos! Así cantando, así bailando. Así cantando, así bailando. Tengo, tengo una chola, ella mucho me quiere. Ella no me quisiera, otra guambra buscara. Ella no me quisiera, otra chola buscara. ¡Vamos, adentro! Para que sepan lo más. ¡Carol, al animador de la noche, déjese estar chingando, hermano! ¡Ven pa' acá! ¡Cisarón! Muchas gracias. Hay una música... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Llegó el jefe! Si me estás queriendo, si me estás hablando, yo también te quiero, yo también te adoro. Si me estás queriendo, si me estás amando, yo también te quiero, yo también te adoro. ¡Also, maestro Chavo Blanc! ¡Seguimos siendo los mismos de siempre! ¡En color Ecuador, mi país! ¡Eso, gracias, hermano! ¡Porque aquí me hace mucho calor! ¡Ya parecía en la costa, hermano! ¡Anita Costilla, Anita María! ¡Si me estás queriendo, si me estás enamorando! ¡Anita Costilla, Anita María! ¡Si me estás queriendo, si me estás enamorando! ¡Vamos otra vez! ¡Si me estás queriendo, si me estás enamorando! ¡Yo también te quiero, yo también quiero! ¡Si me estás queriendo, si me estás enamorando! ¡Yo también te quiero, yo también quiero! ¡Musiquita nuestra! ¡Musiquita cañar y orgullosamente! ¡Vamos! ¡Eso, es el que grabamos! ¡Uh, uh! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡El cantor que llere! ¡Cambio, cambio, 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 cambio del paso! ¡Cambio de pareja, si es que hay oportunidad! ¡Vaya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!